Regresamos a Estados Unidos, Donald Trump sumó hoy un nuevo problema legal. Puede ser demandado por quienes sostienen que incitó a la violencia el 6 de enero del 2021. Así lo decidió una corte de apelaciones que rechazó el planteamiento del exmandatario de que goza de inmunidad presidencial, ya que hoy por hoy solo es precandidato a presidente. De esta manera podrán demandarlo miembros del Congreso, pero también policías heridos durante el asalto al Capitolio. Por su parte, la Corte Suprema decidirá si escucha las apelaciones de tres acusados por ese violento incidente. Si toman el caso, esto podría tener un impacto en la investigación criminal por interferencia electoral contra Trump, ya que los abogados del exmandatario intentarían dilatar el juicio previsto para marzo del 2024.